Claro, y así son las clases, yo te conté. ¡Ay! Señorita, discúlpense. Mi amor, mira, esto es tuyo. Aquí tiene. Eso no es mío. ¿Cómo que no es suyo? ¿Cómo tiene hongo? Eso no es mío. Señorita, ya ella le dijo que eso no es de ella. ¿Qué le pasa? Esa prueba es de usted, ¿sí? Así que no moleste, mi mujer es una persona seria, íntegra de su casa. No, señor, no es mía, pero está bien, disculpe. Pensé que era de ella. Bueno, pues no siga pensando cosas así, que mi mujer no es como usted, ¿sí? Bueno, dejó el dama de mi dinero. ¿Qué dinero? Ese dinero es mío. Señorita, ¿cómo que ese dinero es suyo? Si usted vio que se me cayó. Ese dinero es de mis ahorros para la colegiatura de mi hija. Señorita, disculpen, pero ese dinero es mío, mío. Es un dinero de un compromiso que tengo, por favor. Señorita, mire, 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 mire. Ya no moleste, por favor, ya no moleste, ¿sí? Y ella le dijo que esa prueba no es de ella. Y ese dinero no es de usted. Así que, por favor, quítese de mi camino. Que esa prueba no puede ser cierta. Yo soy un hombre operado, ¿sí? No puedo tener hijos. Permiso, permiso. No, no, tranquilo, no pasa nada. Mira, mi amor. Señor Winston. Amor, mira, eres el catecista que da clases en el colegio a la niña. Ok. Eh, un gusto conocerlo. Mi nombre es Brainer. Mucho gusto, Wilton Alejo. Un placer. Qué bueno, qué bueno, mi amor, que me lo presentes. Y mire, justamente aquí tengo lo de la colegiatura. Así que, por favor, si lo puede tomar para pagarlo por mí. ¿Lo de la colegiatura? Sí. Ah, sí, sí, el dinero de la colegiatura, sí, sí. Lo estaba olvidando, qué distraído. Ustedes son muy atentos. Ay, claro que sí, con la niña siempre. Eh, bueno, profesor, mire, discúlpeme que le vaya a decir esto, pero usted sabe que hay una reunión, ¿no? Eh, sí. Sí, sí, y los padres tenemos que asistir y tenemos que estar ahí con el niño. Entonces, eh, no voy a poder estar ahí. Lo que pasa es que tengo compromiso y usted sabe, trabajo, complicaciones, entonces no puedo estar en los dos lugares. Y por eso le trae a mi esposa para que ella me represente. Sí, pero sería muy conveniente si estuvieran los dos. Siempre es bueno que los niños vean a los dos padres. Sí, pero ya usted sabe los compromisos y esas cosas. Bueno, la voy a dejar con mi esposa, fue un gusto conocerlo. Eh, muchas gracias, el placer fue mío. Está bien, cuídese mucho. ¡Oh, espera! ¿Cómo hiciste eso? ¿Cómo te llegaste eso de pasarme ese dinero al antefusoso? Lo que pasa es que se lo quité a una s*** ahí, que se le cayó justamente delante de mí. Pues estás aprendiendo tanto de mí, mi amor. Mi amor, espera. La verdad es que tengo que decirte algo. Dime, ¿qué pasa? No sé cómo lo tomas, pero estoy embarazada. ¿Qué estás? ¿Qué? Sí, mi amor, estoy embarazada. Camila, espera, espera. No juegues conmigo con algo como eso. Estás embarazada. Sí, y lo peor de todo es que Bryden está operado, así que no puede tener hijos. ¿Qué vamos a hacer? Ni siquiera sé qué hacer. Camila, por Dios, ¿por qué no pensaste hacer eso? Y ahora en el lío que estamos metidos, ¿cómo vamos a salir de eso? No lo sé, es cosa de los dos. Bueno, ya está hecho. ¿Qué podemos hacer? Lo que ahora tenemos que hacer es empezar a disfrutar de nuestro romance, irnos a la casa para que estemos juntos y... Pero si, pero, hermano, que estamos en público, mejor. ¿Por qué no vamos a la casa? Bueno, eso es lo que estaba pensando también. Lo que pasa es que me pones muy fugoso cuando estoy contigo. Quiero comerte inmediatamente en el lugar donde estemos. Pues, ¿vamos a la casa entonces? ¿A dónde creen que van? Ay, tú de nuevo, ¿ahora qué quieres? Bueno, vine a buscar mi dinero y a devolverte lo que te pertenece. Tu dinero, por favor. Mira, eso, en primer lugar, no es mío. Y ese dinero tampoco es tuyo. Ya, por favor, debes dejar de ser tan cínica. Tu esposo no está aquí para que sigas fingiendo. Ay, señorita, ya te dije, ese dinero es de mis ahorros para la colegiatura de mi hija. Señorita, no hable mentiras, que usted sabe perfectamente que fue a mí que se me cayó ese dinero. Y esta prueba no es mía. Usted lo sabe perfectamente. No sé por qué le encanta mentir tanto. ¿En serio? Además de vulgar, ladrona y mentirosa. Pues prefiero ser vulgar que esconderme detrás de un vestido largo. Señorita, mire, yo lo único que quiero es que me devuelvan mi dinero. Por favor, devuélvanmelo. ¿Pero de qué dinero está hablando? Mira, mi amor, tú tranquilo, ¿sí? Mira, ya hablé contigo. Ese dinero es mío, es de mis ahorros y esta prueba tampoco es mía. Así que, por favor, me voy a retirar y, por favor, no te me cruces más en mi camino. Gracias. Con mi dinero no se van a ir. Porque es dinero bien trabajado. Ese dinero es para mi salón. Van, van, van. ¡Ay! Esto no se va a quedar así. Mi amor, ¿dónde está? Ay, Dios mío, amor. Estás súper... ¿Eso es tú que me pones así? Ay, espera, Luis, ¿dónde está? Mira, la verdad es que estoy un poquito preocupada. ¿Por qué? Bueno, pues, porque vas a ser papá y ya yo tengo una niña. Amor, no te preocupes. Mira, con el dinero que le quitamos es esto. Con ese dinero podemos mantener a tu hija y al bebé que viene en camino. Así que por eso no te preocupes, mi amor. Sí, amor. Yo creo que quiero que estemos juntos siempre, cariño. ¿Tú estás segura de ello? Claro que sí. No tengo ningún inconveniente con eso. Además, ¿tú me dijiste que ibas a dejar a tu esposo o no piensas dejarlo? Claro que sí. Obviamente quiero estar contigo, pero quería estar seguro de que podemos formar una familia. Mira, mi amor, lo que tenemos que hacer es gastar este dinero lo más rápido posible. Así si les... Regresa y quiere que eso lo devolvamos. Ya no vamos a tener ningún dinero para devolvérselo. Y podremos darnos las gran vidas. Así que no te pongas loca con eso. Por favor, yo lo que quiero es que entremos a la casa para que estemos juntos. Bueno, me convenciste. ¿Entramos? Pues vamos. Señor Jesús, por favor, mira que mi hija está estudiando. Yo quiero que el padre le dé buenas clases, por favor, por favor. Señor. Señor, disculpe, necesito hablar algo súper importante con usted. Señorita, mira, espera, espera, espera. Yo no tengo nada que hablar con usted. ¿Por qué usted a lo mejor se aleja y no habla conmigo? Yo no necesito hablar con usted. Señor, es importante y va a ser breve, se lo juro. Bueno, ¿y qué quieres hablar? ¿Qué quieres hablar conmigo? Aquí le traigo esta prueba. Es mía, está negativa. No, ¿para qué yo quiero esa prueba? Yo no necesito esa prueba, yo no tengo que ver nada con usted. Eso no me va ni me viene. Señor, ¿no me está entendiendo acaso? Está negativa, eso significa que la prueba que encontramos en el parque no era mía. Ay, señorita, a mí no me interesa con quién usted se mete, con quién hombre... A mí no me importa. Bueno, le deseo suerte y que encuentre un hombre muy bueno. Señor, aún no me termina de comprender. Lo que le estoy tratando de decir es que su mujer esté embarazada. No, 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 embarazada de que no se acuerda que le dije que estaba operado, que yo no puedo tener hijos, entonces no esté sacando calumnia que no son. La cuestión aquí es que tal vez usted esté operado, pero el pastor catequista no es quien dice ser, porque no es ningún pastor, es un plomero. Eso es usted hablando mentira, solamente seguro recogió esa noticia por ahí y anda diciendo esas cosas. Le estoy diciendo que es un plomero porque hace unos días fue a mi casa, tenía la tubería dañada y ni siquiera para eso sirvió porque duró cinco horas y al final no solucionó nada. Sí, pero que mi mujer no se va a meter con ese señor, además. Mi mujer es una mujer muy íntegra, es una mujer de respeto. Señor, lo que le estoy tratando de decir es que hace un rato pasé por su casa y los vi juntos, estaban besándose. Su mujer está embarazada y el hijo que está esperando a su mujer es de ese hombre. No, es que ese hombre... Por favor, señor, tiene que creerme. Entonces, ¿están en la casa de hijo? Sí, yo lo único que quiero es recuperar mi dinero, por favor, ayúdame. Sí, pero usted me va a acompañar porque usted tiene que ayudarme, porque si usted sabe todo eso, debe de responder conmigo. Por supuesto, nos ayudamos mutuamente. Ok, yo recupero mi dignidad y usted recupera su dinero. Perfecto, venga, vamos. Vamos, vamos. ¿Chamila? ¿Brainet? Mi amor, ¿qué haces aquí? No, 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 la pregunta es, ¿qué haces tú aquí y con el señor? Bueno, mi amor, lo que pasa es que iba a llevar unas cosas a donar y entonces él me está acompañando. Ok, ok, no hay problema. Entonces, ¿te acuerdas de esta chica, no? Esa es la chica de esta mañana, la que tuvimos el pequeño percance con el dinero, la prueba, ya sabes. Sí, pero, ¿ella qué hace aquí? Lo que pasa es que la señorita me contó de que tú estás besuqueándote con este señor, con el padre que da la clase de catecismo. Ay, por favor, amor, ¿cómo le vas a creer a esta? Mira cómo anda vestida, por favor. Mi amor, recuerda que una persona no define nada simplemente por cómo se viste, ¿sí? Y si no es ningún tipo de problema, ni te estás besuqueando con este estúpido, entonces, ¿por qué no te despidas de él? Y, bueno, haces un reporte para que lo manden a otro lugar, para que dé su clase a otro sitio. Porque, como puedes saber, si hay un traslado, mandan a otro tipo de profesor, otro tipo de persona con más decencia. No hace falta, pero si él se porta muy bien. No, 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 pero por eso no te preocupes. Además, van a mandar a otro profesor para la niña, le darán otro tipo de clase. Mira, Brainerd, te voy a decir la verdad. Bueno, pues dime. Tengo una relación con Winston. Y la verdad es que lo amo. Ok, está bien, entiendo. No pasa nada, no te preocupes. Pero todo eso que estás entrando ahí es mío, me pertenece. Y todo eso lo he comprado yo. Entonces, eso quiere decir que tú de eso no mereces nada. Así que devuélvemelo. No, mi amor, ¿cómo me vas a dejar sin nada? Bueno, no me interesa. Tenías que pensar antes de hacer todas las cosas que hiciste con ese payaso. Mi amor, pero vas a dejar a nuestra niña sin nada. No, 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 a la niña no la metas en esta conversación. Tú no mereces ni siquiera saber de mi hija. Porque ya ni tuya va a ser. Te la voy a quitar. Voy a hacer todo lo posible para que tú ni la veas. Tú puedes hacer eso, Brainerd. Yo hago lo que yo quiera, lo que me dé mi gana. No me importa, no me interesa. Bueno, ya creo que es hora de que tú te marches. Sí, porque no quiero saber de ti. Ah, otra cosa. El dinero de la chica, por favor, devuélveselo. ¿Qué es de ella? Tú solamente eres una ladrona. ¡Devuélveselo! Déjase de algún instante. El dinero, señor. Rápido. Bueno, para no seguir hablando, quiero que el señor lo bendiga a los dos. Espero que hagan una buena familia. Se largan de aquí. Fuera de mi vista. Esto no se va a quedar así. A mí es esto. ¡Rápido! Señor, de verdad, le agradezco muchísimo por ayudarme a recuperar mi dinero. No, señorita. A quien yo tengo que agradecerle es a usted. Gracias por desenmaclarar a esa mujer. No sabía lo que ella estaba haciendo. No sabía que se estaba metiendo con ese viejo. Bueno, lamento mucho que haya tenido que pasar por esa situación. Y de todo corazón espero que tal vez en un futuro usted encuentre a una mujer que sí lo sepa valorar. Sepa valorar la gran persona que es y el gran hombre que fue una mujer tener al lado. Señorita, de todos modos, muchas gracias. Gracias a usted. Gracias. 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 Gracias.